Clara Pazos, a ver si ya, ahora no sé, eso es una lechuga, es Clara Pazos, es una col... No, no, ahora se va a ver, a Clara Pazos se la va a ver entre col y col. Entre col y col, creo que hoy va a ser muy, muy, muy fácil verme, porque con este amarillo cali es casi imposible que me camufle en ningún lado. Muy buenas tardes, Juan Eva, buenas tardes, aquí en este huerto voy a intentar hacerme la hortelana, aunque ya digo que a mí se me mueren todas, todas las plantas. Como estabais diciendo, aquí en Jerez, en estos huertos de Madre Coraje, se ayudan muchísimas familias de toda la provincia de Cádiz, nada más que en el 2023 se consiguieron más de 50.000 kilos, ¿y por qué? ¿y gracias a quién? Pues a sus voluntarios que son los que nos lo van a contar hoy. Carmen es una de ellas, te pillo en plena faena porque la verdad es que aquí hay trabajo, todo este huertecito es tuyo. Carmen, muy buenas tardes, cuéntanos, ¿cómo te metes en esto? Uy, pues a mí todo esto me apasiona, me encanta cultivar la jardinería, la horticultura y pues yo llegué aquí por un anuncio en la radio, lo oí en la radio y además tenía una amiga que también era hortelana voluntaria y dije, uy, esto es lo mío. Y nada, me vine aquí, hablé con los responsables y desde entonces estoy aquí y no me echan ni con agua caliente. Y de tener tus propias plantitas en casa, en tu jardín, resulta que a la cultivas, ¿cuántos? 150, ¿no? 150 metros, sí. 150 metros que además tienes la fortuna, vamos a recorrerlos un poquito, de que luego lo aprovechen personas que realmente lo necesitan, o sea que es muy gratificante supongo, Carmen. Es absolutamente gratificante y para mí es la solución perfecta porque, claro, ¿qué hago yo con todas estas verduras? Si fuera solo para mí, no sabría qué hacer y esta solución de tener la oportunidad de cultivar y además para una labor social fantástica que son los huertos de madre coraje, pues es perfecto, la solución perfecta. Claro, porque Carmen a lo que se refiere es que el 70% de lo que se cultiva es para esas familias, familias que lo necesitan toda la provincia de Cádiz, pero luego hay un 20-30% que se puede aprovechar para uso propio, que en tu caso además como vive sola o como tiene, da muchísimo, porque ¿qué tenemos aquí cultivado, Carmen? Pues mira, ahora mismo estamos terminando ya con todo lo de invierno y ya quedan pues unas coles, algo de apio, cebollas, lechugas, acelgas, todavía están muy bonitas, los ajos, puerros, bueno, hay cosas, hay cosas. Hay, hay, porque de hecho mañana jueves ya se recoge otra vez, los martes y los jueves vienen a por ellos y se los llevan a esos comedores sociales. Sí, sí, los martes y los jueves entregamos todo lo que tenemos disponible, lo llevamos allí a la nave y allí vienen los comedores sociales a recogerlo y llevarlo a las cocinas. Y la verdad es que es precioso ver allí la cantidad de cajas de verduras que se reúnen, pues son muchísimos kilos, mucho, mucha verdura. Y además verduras de calidad, perdón, Eduardo, vamos a pasar a su parcela, vamos a pedir permiso porque vamos a entrar en terreno vecino. Vamos a pasar, Carmen decía verduras de muy buena calidad porque como me decían la cogeis en el momento exacto, no tiene que viajar, con lo cual no la tomáis ni verde ni madura, sino que la fruta cuando llega y la verdura están en su momento exacto, más rica que esa casi imposible y además es ecológica y con un riego por goteo súper controlado, ¿no? Así es, así es, en su punto, con el agua imprescindible, sin derrochar y utilizando la medida en todo lo que podemos, insecticida ecológico y abono ecológico también, sí. Tenemos aquí a Eduardo, le hemos dicho que le íbamos a pisar su terreno que tenemos aquí, Eduardo, porque tu huerto es aún más grande, tú llevas siete años con esto. Sí, siete años. Mi huerto tiene 270 metros cuadrados. Bueno, como veis, ahora mismo la verdad es que no es de los mejores momentos para disfrutar viendo las plantas en su completo desarrollo. Pero bueno, hay algunas cosillas, tenemos por ejemplo habas ahí al fondo, ajos, esa parte donde está la goma son lechugas que ya prácticamente están liquidadas, una segunda tabla de lechugas que están ahora mismo creciendo, cebollas, apios y más ajos aquí en este lado. Y esto ya son patatas que, no sé si se apreciará, ya están empezando a nacer. Estamos justo en el momento de ese cambio de invierno a primavera, por eso hay este cambio y además también vinieron ayer martes a recoger, como decíamos con Carmen, más de 2.800 familias se benefician de lo que vosotros dos cultiváis. ¿Cómo os sentís cuando veis que algo que realmente os apasiona sirve tanto? La verdad es que hay una satisfacción cuando todos los martes y jueves, cuando vamos a llevar, utilizamos unos carrillos de mano y vamos allí a las instalaciones de Madre Coraje a llevar la verdura, pues la verdad que disfruta con, no sé, yo siempre pienso que alguien ese día va a comer mejor, es una forma de entenderlo. La verdad que, bueno, es una labor altruista, yo llevo ya como he dicho antes 7 años y la verdad es que encantado, encantado de estar aquí, somos un grupo de gente que, bueno, más o menos con el perfil muy parecido y, bueno, empleamos el tiempo que tenemos libre y, en fin, encantado. Dedicar el tiempo libre a una pasión que es el campo, porque los dos tenías esa pasión del campo, tú además vienes hasta de la Sierra de Cazorla, para poder cultivar un poquito para nosotros y mucho para los que lo necesitan y resulta que aquí hay 41 voluntarios, pero hay hueco para más, ¿verdad? Sí, 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 tenemos, ahora mismo por distintas circunstancias hay 6 o 7 huertos que están libres y, bueno, a la gente de aquí de la zona, pues la verdad es que estaríamos encantados de que esos huertos estuvieran en manos de gente que tengan interés y que, bueno, y que se está perdiendo de conseguir algunos kilos más de verduras. Una verdura maravillosa cultivada por las manos de Eduardo, de Carmen y de esos 41 voluntarios de Madre Coraje que trabajan para que todas las familias de la provincia de Cádiz puedan tener algo que llevarse a la mesa en esos comedores sociales. Aún se puede cultivar otras parcelas que están vacías, así que ellos querían animar a que sean muchos como ellos los que se pongan aquí a trabajar este campo por las mañanitas, que se está estupendamente aquí, además hace una temperatura exquisita, así que muchísimas gracias, Carmen y Eduardo, por vuestra labor. Nada, a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias por lo que hacéis, por enseñárnoslo. Yo me voy a quedar con ellos un ratito más, Juan y Eva, porque estoy aprendiendo un montón de agricultura. A lo mejor al final soy yo la que acaba con una de estas parcelitas. A lo mejor no vuelvo, quién sabe. Pero bueno, me quedo un ratito más por aquí. Juan y Eva, que paséis muy buena tarde. Adiós y gracias.